Julia. Ándele, doña Julia de Tierra Blanca y mi amiga doña Pancha. Están haciendo esos tamales. Ustedes síganle, usted es normal, usted es normal. Ya no vimos cómo pusieron el nejo. ¿Cómo se pone el nejo? Se cuela la ceniza. Ándele, se cuela. Y se pone el agua. A eso. Y ya después se le echa el maíz. Ándele. Y ya se va viendo cuando ya se descabeza y ya se va. Ya es el punto que ya se tiene que bajar. Ya se va, sí. Luego se lava. Se lava. Bien lavadito. Bien lavadito. Y se echa en agua limpia y ya. Y se lleva. Se lleva al molino. Al molino. La masa del nejo. Sí. Órale, ahora sí vamos a hacer los tamales. Bueno, ustedes pues van a hacer los tamales. Hay una hoja que utilizan y que se sabe muy rica. Esta hoja, ¿cómo se llama? Miren, acá las señoras están aquí escondidas. Están escondidas de la cámara. Nomás se están divirtiendo. A ver, estas son hojas de Tlanilpa. ¿Eso se lo van a echar adentro? A la masa. A ver, ahí que... Se revuelve. Ya que está aire. Ah, ya aquí, aquí ya. Ya está preparada aire. Esta. Revuélvala para que... Dígale, mande espadaza. Sí, sí, pero... Ándele, ándele, ándele. Eso. Ándele. Se le despadaza la hoja de Tlanilpa. Se revuelve aquí. ¿Eso le da un sabor o para qué? Le da un sabor, sí. Un sabor diferente, ¿verdad? Sí, está bien sabor. Como anís, algo así. Sí, así, así, como anís. Así que, amigos, cuando quieran unos tamales ricos. Yo sé que los que hemos difundido por ahí es en Acatempan. Pero aquí en Tierra Blanca se hacen... También y sabrosos, ¿verdad? Sí. A ver, ahorita aquí está batiendo ya la masa. Eso. Miren, amigos, recién cortadita aquí de la siembra de nosotros. Sí. Sí, ¿verdad? No, no las hemos robado. No. Aquí está, ¿eh? Para que vean, mire, aquí está la milpa. Está. No vaya a pensar que andamos haciendo males. Vamos a ver cómo se enredan ya ahorita. Aquí están, amigos, para todos ustedes. Se van a ir hasta el otro lado, ¿verdad? Ah, claro. Allá, sus hijos, mándenle un saludo. Idalia, Martín. No, Martín no, es de Reynel. Idalia, Reynel, ¿dos? Sí. Dos están allá en Estados Unidos, mira. Pues ahí están los tamales. De seguro, ¿no? Va a ver cómo está haciendo los tamales. Eso es. ¿Ya? ¿Ya? Miren, aquí ya está cargado el primer bote. Ahorita vamos a ver de uno por uno cómo se va cargando, miren. Está Blanca Estela. Andenle un saludo para Blanca Estela. Y Heriberto. Heriberto. Demetrio. Demetrio. Felipe. Todos allá en Estados Unidos. Un saludo. Nos mandamos un saludo. Eso, eso, sí, ya ve. Un saludo a todos mis amigos que nos siguen, que nos hacen el favor de seguir la página. Aquí se va a preparar el mole verde. Ya está la cazuela, miren. Ya está y cocida aquí en un bracero. Ahí está. Ahí está. Ya van a prepararlo. Ya si se expresa mucho, le sacamos de la olla. Esto que ven acá es el caldo del pollo. Ese se va a vertir aquí en la ollita y se va a licuar. Se va a hacer una mezcla con mole verde que lo loapan. Eso, y si es mole gloria, mejor, eh. Un saludo para mole gloria a nuestros amigos patrocinadores de la carrera sábado de gloria 2018. Vamos a echarle el caldito. Y es puro pollo de rancho, eh. Déjenme decirles. Ahí les va una pata, amigos. De radio, te loapan, G7. Mira, puro pollito de rancho. Y si me dieras un cachito, ahí está, mira. Rico, delicioso. Ya la bolita la hacen cuando ya están de flojera, ya. No. No. No, las bolitas se hacen porque también son buenas. Ándale, ya se ornó por ahí el comal. Ahí que llevan, además, cebolla. Cebolla, mejorana, tomillo. Mejorana, tomillo. Y este, ¿qué te trapo hacer? Ajo. Ajo. Ajá. Eso. Sí, sí. Sí, sí. Échale acá, para que se vaya. Como está. Dice, usted también comemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que ayudar. Hay que ayudar, ¿verdad? Si no, no nos va a nadar. Ahora hay que esperar que espese, ¿eh? Que se cosa. Sí, que espese ya. Que hierva. Mene. A ver, ya destaparon el bote. Vamos a ver si ya están. Yo a ojo de buen cubero veo que le falta, pero a ver. No creo. Ve, María. Dan un boto. ¿Ya están? Ya están. ¿Eh? Ya tienen. A ver, vamos a ver, dice. Dice un ciego. Este como es delgado, ya está. Entonces, sí, ya están. Ya. Ya, ya están. Ya, ya están. Amigos, chiclositos, tan chiclositos, como a mí me gustan. ¿Dónde la coma? De buen sabor. Ya están, amigos, los tamales. Sí, están bien buenos estos de la boca. Miren nomás. Ah, no, Bairé. Mira, primo, lo que nos lo voy a comer. Saludos para todos ustedes. Mira, amigos. ¿Qué sabor que le da al tamal? La planilpa. El planilpa, miren. El nombre, hoja de planilpa. Hoja de planilpa, miren. Ah, delicioso. Que van buenos de sabor de sal. Ya, ahí nomás. Sí. 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 Amigos de Diario Telolopan, gracias por seguir nuestra página. Siempre disfrutamos lo que hacemos, la verdad. Y hoy, miren, comernos estos deliciosos tamales, están ricos. Así los elaboran aquí en el poblado de Tierra Blanca, nuestra gente, nuestros amigos, familiares. Bueno, cuando vengan, pidan sus deliciosos tamales con clamilpa, miren. Hay unos que le ponen chuchupal también, eh. Un saludo para todos ustedes. Gracias por seguir nuestra página. Bendiciones. Bendiciones. Yo los bendiga siempre. ¿Por esto aquí? Calientitos, miren. Sí, calientitos que están. Chiclosos, calientitos, viscosos y sabrosos. Me dicen que la clave de que salgan chiclosos, bien cocidos, es, está aquí en cómo se acomodan. El chiste es que no se encimen, para que no salgan crudos. Gracias. 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 Gracias.